¡Suscríbete al canal! Bueno, se me rompieron las piernas. Sí, a vos todavía te molesta el talón. Mira, vengo a la hora de hacerme ver afuera porque tenía la oportunidad. Pero debo decir que acá en Argentina tenemos los mejores médicos. Es más, se sorprendieron mucho, me preguntaron quién me había operado porque estaba muy bien operado y me dijeron lo mismo que me habían dicho los médicos acá en Argentina. Sí, sí es algo que tenemos bueno. Me sentí tan orgullosa de los médicos en Argentina. Lógico, pero más... O sea, del octavo al... Bueno, ustedes son Batman y Robin, no sé qué decirle. Pero es lo bueno que de cada adversidad pudimos, hombro a hombro, salir fortalecidos. Y por la hora que yo me apoyé todo el tiempo en Cali.